Que chido estar contigo, que chido estar aquí Que chido es conocerte y darte algo de mi Que chido, que chido Que chido es encontrarte, que chido es tu mirar Que chido es escucharte y hablar con la verdad Que chido, que chido Y llegar al final Y soñar Que chido cuando estamos en la casa Que chido cuando hacemos el amor Que chido es encontrarme con tu alma Y hablar con tu corazón Que chido platicarte de mi vida Que chido yo también te escucho a ti Que chido ver el sol de cada día Compartir y aprender de ti Que chido es la mañana Que chido es despertar Que chido está la vida Que chido es respirar Que chido 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 Qué chido es ver el sol de cada día, compartir y aprender de ti Porque al nacer, porque al crecer, porque al morir todo es vivir No pienses más, no hay marcha atrás, puedes correr, volar, reír, soñar Sin pretensión, con decisión, vocación, llegar al punto en tu interior Pa' comprender, para entender, esas preguntas de tu corazón Poder amar, tolerar, aceptar, aprender a perdonar, con alguien estar Ser el amor, sentirte vulnerable, despertar tu pasión La noche vivir, las netas decir, por los que ahora extrañas y que esperan por ti Bailar, cantar, soñar, reír, llorar, alguna huella en esta vida dejar Qué chido es vivir, qué chido es respirar, una canción, tener un buen libro, leer Pintar, escribir, un buen amigo tener, por ti, por mí, por todos los demás Qué chido es compartir, qué chido es respirar, subir, bajar, el alma desnudar Volver a nacer, volverte a encontrar Qué chido es respirar, qué chido es respirar, un buen amigo, levantar, un buen amigo, sunglasses, loses everlasting life, until dia 35.00ced The Last Things 5 Pure 4.0035.3 Unleva 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 Yeah 하 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!